Me digo, te quiero hacer ya una última pregunta, no vamos a salirnos de la financiación ilegal de Podemos, pero es muy interesante que habla que medios chinos han asegurado que Xi Jinping ha amenazado con quemar a Biden, si insiste, con defender a Taiwán. Ahí tenemos la noticia que por visto tuvieron una reunión muy tensa entre el líder chino y el líder norteamericano y en el cual, pues lógicamente, los chinos se quejaban amargamente al señor Biden de que defendieran a los independentistas de Taiwán, como así denominan los comunistas chinos a Taiwán, y luego la respuesta de Biden fue muy light, en el sentido de que, bueno, en principio no reconocía a Taiwán como un país, pero luego se comprometía a defender un país que no existe. Es algo incomprensible la actitud de Biden, ¿no? Muy incomprensible y muy preocupante. Cada día, pues, se ve y se evidencia que el presidente de los Estados Unidos no tiene un control sobre el discurso que da, él se desmiente el mismo, la Casa Blanca tiene que salir a aclarar qué es lo que está diciendo Joe Biden a donde quiera que está. Esta conversación con Xi Jinping, que de acuerdo a los que estaban allí duró aproximadamente tres horas, se tornó bastante fuerte porque es política de los Estados Unidos apoyar la independencia de Taiwán y ha sido parte, si se quiere, de los aliados principales de Taiwán para la defensa contra la política de China, que quiere integrar nuevamente la isla a su territorio. Creo que esto va a generar problemas a futuro porque hemos visto también cómo son las posiciones del régimen del Partido Comunista Chino que quiere avanzar en función de agregar y de establecer las políticas de seguridad, particularmente en Taiwán, y eso no está permitido, lamentablemente la administración de los Estados Unidos en estos momentos no tiene fortaleza y todo lo que ocurría en función de Taiwán, que se sentía seguro con el apoyo de los Estados Unidos, hoy eso ya dejó de existir. Así que Taiwán y las personas que están luchando por la independencia están en peligro porque sus aliados se están debilitando frente a la fortaleza que ha ejercido el régimen de Xi Jinping. Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sabemos que has venido rauda y veloz desde el aeropuerto para atender al mundo a rojo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Jesús. Un gran saludo. Hasta pronto. Señor Vera, ¿qué opina de esta noticia que dice directamente de Xi Jinping a Biden, que le va a quemar, que le va a destrozar si se apoya a Taiwán? Hay tambores de guerra. El mundo está complicado. Tenemos el conflicto ahí en la frontera con Polonia, con este pulso que está echando Putin a través del régimen de Bielorrusia y luego tenemos esto y otro. Cuidado. En fin, hemos tenido durante todo este siglo... ¿Se puede producir una guerra mundial? Bueno, no lo sé. Si se ve un enfrentamiento china. Pero Ken Follett, que es un señor aquí, yo le he leído muchos libros porque... China, Estados Unidos, en Taiwán, y luego un enfrentamiento Europa-Rusia, en Bielorrusia. Bueno, ahí hay una cosa que huele un poco regular, ¿no? Que es el tema de la alianza, digo, huele un poco regular desde el punto de vista de lo que usted está hablando. La alianza de los anglos, ¿no? Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, que se dice que es un poco para ejercer de contención en Asia a la fuerza de China, que estarían en este caso aliados con Taiwán. Sí que es verdad, ¿no? El tema de Taiwán y el tema de la frontera de Polonia está muy caliente y preocupante. Y son puntos en los que en cualquier momento se puede producir algo que genere algo superior. Yo espero que, desde luego, no vayamos a ningún tipo de conflicto porque entre los países que pueden estar involucrados un conflicto de este tipo puede ser un conflicto general. Y decía antes lo de Ken Follett, porque sí, Ken Follett, que es un tipo que hace unas novelas fantásticas y que tiene millones y millones de lectores en todo el mundo, en las declaraciones que ha hecho esta semana la prensa española, él dice que va a haber una guerra mundial. Pero yo espero que no sea verdad, porque esta noche, menuda noche llevamos, Jesús, entre unas cosas y otras. Este 20 de noviembre. Este 20 de noviembre. ¿Qué noche llevamos? Qué barbaridad. Señor Polvorino, dénos una esperanza. Bueno, no, esperanzas todas, por supuesto, siempre. Claro que sí, pero vamos a ver, es cierto que hay lugares del mundo donde hay focos de agitación, y es verdad, la frontera de Polonia y Bielorrusia, lo que está pasando con la inmigración, hay muchísimos problemas también. Yo me fijaría en otros lugares como, por ejemplo, Turquía. Taiwán es un lugar, es un punto muy caliente del sudeste asiático. Es un lugar muy caliente, es una isla donde hay una potencia económica enorme. China no quiere sustraerse a poder controlar todo aquello que se produce en Taiwán. Taiwán lo que quiere hacer es poner tierra de por medio, o mar de por medio, porque en realidad es una isla, con China, y quiere hacer las cosas de una manera completamente autónoma, como así lo está haciendo. Lo que pasa es que el régimen chino, como el régimen de Vladimir Putin, la mayor parte de las veces no atienden a las razones. Y me gustaría recordar lo que pasó, por ejemplo, con la invasión de la península de Crimea, ante la cual la opinión pública internacional y la mayor parte de las potencias y los países occidentales se pusieron completamente de perfil. ¿Por qué? Por no tocarle la fibra sensible al zar que acababa de alzar Putin, que acababa de conseguir un territorio que llevaba persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo. A mí me preocupa... ¿Y qué opida de la reacción del presidente chino decirle a Biden que le va a quemar directamente y este agacharse, casi contraerse como una pasada ya pasada? Bueno, la verdad es que si realmente a alguien como Xi Jinping le dice eso a Joe Biden, Joe Biden debería también manifestar una oposición ante algo como eso. Yo no sé si esto se ha producido, vete a saber cualquier cosa que pueda decir Xi Jinping, lo que sí que sé es que la hegemonía mundial se juega en estos dos polos, entre el comunismo de China y Rusia y Estados Unidos y la vieja Europa que cada vez parece que está más vieja porque muchas de las cosas que vemos no son contrarrestadas de una manera decidida por parte del mundo occidental y este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, que no somos capaces de contrarrestar ideológicamente muchas de las cosas que se hacen en China. Y cuidado porque claro, Putin, que lo ha mencionado usted antes don Juan Pablo, Putin va siempre a hechos consumados, le da igual y hasta ahora ha ganado todas las batallas, ha ganado lo de Chechenia, ha ganado lo de Siria, ha ganado él también, ha ganado lo de Crimea y como se le ponga algo en la cabeza vaya usted a saber, entonces esto hay que seguirlo muy de cerca. Señor Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. A usted, buenas noches. Señor Polvorinos, un placer tenerle aquí de nuevo. Un placer ha sido mío, gracias. Y amigos, un fuerte abrazo a todos ustedes recordándoles que sean ustedes buenos este 20 de noviembre, que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto.